Ahora mismo, Giovanna, la directora de comunicación de Techo Uruguay. Giovanna, me imagino que estos últimos años han sido muy distintos para el trabajo que ustedes suelen hacer. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Camila por venir hasta nuestra oficina. Así es como decís, la verdad es que la situación sanitaria ha afectado muchísimo a las familias que se encuentran viviendo en asentamientos, recrudeciendo la situación de varias de ellas, y eso nos obliga como organización, poder brindar más respuestas a las familias que se encuentran viviendo en emergencia habitacional en asentamientos de nuestro país. Tienen en este momento una campaña en curso que se llama La Realidad Te Llama. Así es, lanzamos la semana pasada la campaña La Realidad Te Llama, que lo que busca es poder visibilizar las llamadas que recibimos por parte de la organización año a año. En un año promedio Techo recibe 250 llamadas de familias y de referentes barriales que se encuentran viviendo en asentamientos y cerramos el 2020 con más de 500. Eso lo que implica es que necesitamos poder brindar más respuestas a estas familias que se encuentran viviendo puntualmente en emergencia habitacional. Cuando en techo hablamos de emergencia habitacional, hablamos de familias que se encuentran viviendo en viviendas de materialidades muy precarias, techos de chapa, paredes de cartón, nylon, en contextos de extrema vulnerabilidad. Y eso como organización nos obliga a tener que dar más respuestas porque estas familias, sobre todo con la llegada del invierno, ven afectada su situación. Entonces, realmente apostamos a esta campaña que lo que busca es poder visibilizar esta problemática que muchas veces queda invisibilizada, pero que nos obliga a tener que seguir trabajando. Invitamos actores y escritores nacionales a que puedan interpretar algunas de estas llamadas para que el mensaje pueda llegar a la población y que realmente puedan dimensionar lo que implica la emergencia habitacional. ¿Cuánto ha afectado la pandemia en esto que decías vos, que generalmente son 250 las llamadas que reciben y que el año pasado cerraron con el doble? Bueno, la realidad es que habitualmente las familias que se contactan con techo son familias que ya pasaron por todas las instituciones posibles en búsqueda de respuestas y llegan a techo como la última opción. Eso lo que implica es que estas familias se encuentran viviendo en extrema vulnerabilidad. Para que puedan dimensionar un poco, el 80% de esas llamadas que recibimos en el 2020 era por parte de mujeres jefas de hogar con niños, niñas y adolescentes a su cargo. Lo que visibiliza que la realidad de los asentamientos está muy enmarcada en las mujeres y en los niños y niñas. Generalmente ustedes, o lo que conocemos de techo, es que en las calles hay alcancías, que hay mucho voluntariado, dando vueltas por todos lados y la gente se anima a colaborar, pero ahora eso ha cambiado. Sí, la situación sanitariamente nos limita a tener nuestra tradicional colecta, que la salíamos a hacer en calle, por eso tuvimos que emigrar a las redes sociales para poder invitar a que la gente se sume a esta campaña, porque el objetivo que tenemos este año es lograr cerrar el 2021 con 70 respuestas habitacionales de emergencia para poder mitigar lo que hablábamos anteriormente de la emergencia habitacional. ¿Cuánto se necesita para eso? Bueno, la meta de esta campaña es de 2 millones y medio de pesos, si bien para poder dar respuestas a estas cantidades de soluciones habitacionales que te planteaba es mayor, la idea es poner específicamente con la colaboración de personas, sea estos 2 millones y medio, y bueno, ahí los invitamos a todos que se puedan sumar a través de nuestra página web, que es www.techo.org.uruguay, o a través de nuestra cuenta bancaria del Banco Itaú, 107-290, todos los aportes son bienvenidos, entendemos que realmente el aporte colectivo termina siendo la diferencia, la situación económica del país es compleja y necesitamos de que todos se puedan sumar, porque, y esto como lo queremos recalcar mucho cuando en Techo hablamos de la emergencia habitacional, para que lo puedan dimensionar, es que cada lluvia, que cada noche de frío, estas familias se encuentran viviendo en total protección, entonces realmente necesitamos que se pueda dar esa visibilización y que realmente puedan acompañarnos en este camino que es arduo, pero que realmente necesitamos poder llegar a más familias. Y es importante recalcar que son familias, tal cual como decís vos, que la componen niños, mujeres, hombres de distintas edades que están atravesando esta situación, así que gracias por no bajar los brazos, de hecho gracias por rebuscarse y encontrar otras maneras de colaborar en estos años tan distintos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y de verdad los invitamos a que se puedan sumar, a que puedan acompañarnos, porque realmente con el apoyo de todos podremos seguir llegando a más familias. Así será. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Cami, gracias. Es fundamental el apoyo y más en estos tiempos. Vamos a ir a la pausa, estamos con el Loco Abreu, pero tenemos mensajes antes de la misma, a ver qué nos dicen.